El miércoles 10 de octubre en punto de las 0 horas, Beatriz Hernández Cruz, presidenta electa por Morena, tomó posesión formal como primera alcaldesa de Salamanca, encabezando la Administración 2018-2021. La entrega-recepción del ayuntamiento tuvo la primera fase en la Sala del Cabildo, instalada en la Presidencia Municipal de Salamanca, lugar donde ocurrió la toma de protesta de la nueva alcaldesa, así como la presentación de su gabinete de trabajo, entre ellos nuevos regidores y síndicos. La primera sesión ordinaria constó con dos partes, por lo que la segunda etapa fue retomada a las 12 horas del mismo 10 de octubre en el Centro Cívico, donde la nueva representante de la coalición Juntos Haremos Historia estuvo acompañada de representantes sindicales, salmantinos, exalcaldes municipales, directivos y empresarios estatales y municipales. Durante la primera sesión de ayuntamiento, la alcaldesa estuvo acompañada por el gobernador del estado, Diego Sinué, quien nuevamente reiteró su compromiso con Guanajuato en la Procuración de Seguridad, trabajando de la mano con la primera administración municipal de oposición. El gobierno del estado trabajará de la mano con Salamanca y por eso creo importante hablar de los ejes estratégicos de mi gobierno. La prioridad, como primer eje, es regresar a las familias de Guanajuato y de Salamanca la seguridad, la paz y la tranquilidad de donde agradecemos. Durante el desahogo de la sesión, la alcaldesa Beatriz Hernández tomó protesta a los nuevos funcionarios y directivos de primer nivel que estarán a cargo de las dependencias municipales que oficialmente entraron en función. Ecología, servicios públicos, seguridad, medio ambiente, entre otras que tienen nuevos representantes. Señores funcionarios de la Administración Pública Municipal 2018-2021, protestan, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen y desempeñar real y patrióticamente el cargo que se les ha congredido. ¡Sí, protesto! Y así nos hicieron que el pueblo se nos emanen. Muchas gracias y gracias. El evento estuvo constituido en su mayoría por militantes y simpatizantes de la Administración morenista, por lo que la presencia de algunos funcionarios panistas no fue del agrado de los asistentes. Tal fue el caso del diputado federal del octavo distrito, Justino Arriaga Rojas, quien al ser mencionado en el discurso del gobernador, fue poco aplaudido y abuchado por la multitud. A pesar de que este fue el primer evento formal en que el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se presenta en Salamanca, la mayoría de los espectadores no mostraron mucho entusiasmo por su presencia, por lo que al terminar la sesión el gobernador se retiró rápidamente del centro cívico sin siquiera tomarse la foto de inicio de la Administración. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Janet Navarrete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!